Bueno, pues a todos, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos jugando Belgrade, es un juego que está en acceso anticipado, pero que tiene muy, muy, muy buena pinta. Me recuerda mucho al medieval Dynasty, que lo jugué anteriormente en directo, en Twitch, así que estoy seguro de que me va a encantar. Volvemos con esta serie, pero como sabéis, llevo mucho tiempo sin subir vídeos, la serie War Tales he formateado el ordenador, así que perdida. La de Mountain Blade, perdida. Posiblemente las vuelva a empezar y ahora que ya conozco mejor los juegos, podamos ir un poco más rápido, porque es verdad que me había atascado un poquitín. Y aparte de eso, traeré juegos en realidad virtual y algún Hack Room o fanmate de Pokémon. Bueno, dicho esto, vamos a darle a nuevo juego. Estoy jugando un poquitín para ver qué tal funcionaba y demás, qué tal pinta tenía. Y vamos a estos... La verdad es que este es el mejor personaje, yo creo, porque tiene el pelo, vamos... Este parece... No, este no me acaba de disgustar, en verdad, no me acaba de disgustar. No me acaba de disgustar, pero yo creo que este es el mejor, así que vamos a iniciar juego. Vamos allá, chicos, lo he dicho. Este juego me recuerda muchísimo al medieval Dynasty, por el hecho de que tienes que construir tu pueblo en primera persona, vas trayendo colonos, vas construyendo las casas y demás, pero es que este además tiene un sistema de órdenes bastante mejorado, creo yo, respecto al medieval Dynasty, y además tiene bandidos. Muy importante. ¿No es tan divertido cómo una pequeña decisión puede tener consecuencias que ríplen a través de la historia? ¿O somos víctimas de un camino predeterminado? Está bien que esto estuviese traducido, por lo menos el subtítulo, ¿sabes? ¿Lo vamos a saltar, chicos? Yo creo. ¿O qué? Sí, lo vamos a saltar, porque tampoco me interesaba mucho, porque yo no me estoy enterando, básicamente. Es verdad que el juego está traducido al español. Oye, voy a ver que por aquí. Pero al principio va un poquitín ahí... Que sí, sí, que sí no, ¿sabes? Pero... ¿Saquear? Hostia, esto no lo había visto yo en mi otra partida. La verdad es que fui un poco a cañón. Vale. Vale, chicos. Un juego muy parecido al medieval Dynasty. Te tienes, como veis, primera persona, bueno, tercera, pero nos movemos aquí nosotros. Tenemos que reconstruir nuestro pueblo, ¿vale? Historia de las tierras bajas. Las tierras bajas son la región más pobre de los cinco y una de las más antiguas. Sus habitantes dependen principalmente de la agricultura para su sustento. Mierda. Hace diez años la tragedia golpeó el reino de Carvenia. Eh, cuándo... Dale. Mierda. Estamos luchando para salvarle. Difícil. Vale. Voy a hacer una cosa. Acaciones. Sí, y esto lo vamos a poner en medio. Tampoco va a haber mucha diferencia, ¿eh? Creo yo. Se están aplicando los cambios. Esto lo podía haber hecho antes, pero es que... Claro, antes no estuve grabando, entonces pues no sabía que me iba a ir así, pero... Al principio sí que es verdad que hubo un poquitín ahí a tironcillos, pero después sí que se regulaba un poco. Pero bueno, vamos a ponerlo en medio, por lo menos para este primer... Vídeo. Pon aquí sobrecarga al codificar. Bueno, bueno, bueno. 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 A ver. Y si lo he puesto en medio porque me va peor que antes, tío. Así que la verdad es que se nota ahí un poquitín, pero... Las formas, bueno, os lo he dicho. Para el próximo part... Uy, para el próximo partido, sí. Para el próximo vídeo esto va a estar optimizado 100%, o sea, ahora mismo... No lo he optimizado. Pero bueno, ya que estamos aquí grabando, vamos a seguir. A no ser que se hagan muy pesado, muchos tirones y demás. Pero vamos, que no tendría por qué, ¿eh? No tendría por qué. Vale. Creo que tenemos que hablar, viajero. Es una cara nueva por aquí. Las caras nuevas que aparecen rara vez terminan bien para este pueblo. Tengo un deber con mi pueblo, ante todo. Necesito saber quién eres y por qué has venido aquí. ¿Vale? Buscando respuestas, ¿eh? En un mundo perfecto, podría darte toda la información que necesitas y podrías seguir tu camino. Pero hablar abiertamente puede ser una sentencia de muerte en estos días. Mientras sigas haciendo preguntas, nos estás poniendo en peligro. No, pero tienes mi permiso para construir un refugio a las afueras del pueblo. Vuelve cuando estés instalado y quizás puedas ganarte el sustento. Si sea. Vale, pues vamos a ir... Vale, construye tu primer refugio, una choza. Para ello, pulsa B para abrir el menú de construcciones. Luego selecciona la choza y colócalo en el suelo. Cada construcción requiere recursos para construirla. Construir una choza no debería ser un problema para ti, pero más adelante los aldeanos contratados te ayudarán con construcciones más complejas. No puedes colocar edificios demasiado cerca de los pueblos existentes. Encontrar un buen lugar cerca de todo tipo de recursos es tu primera gran decisión que afectará a tu logística y estrategia. Ok. Vale, pues vamos a ir por aquí. Que más o menos, pues hay una zona aquí... Esto sí que lo he hecho. He jugado, pues nada, he jugado 20 minutitos, una cosa así. Y sí que encontré el sitio, pero bueno, pues es ahí delante. Tampoco me maté buscando, ¿sabes? Yo creo que este es un buen sitio porque tiene árboles alrededor. Creo que tiene aquí conejos, una zona de caza. Tiene ahí pájaros también, no sé qué es. Igual es un águila, algo de eso. A ver, que me dejen cosechar lino. Aquí ya, vale. Vale, este me va a dejar. Necesitamos lino y madera. Lino y madera. Así que vamos a coger todo lo que podamos. Los palos, esa es la madera. Vale. Más lino. Más palos. ¿Veis? Tenemos por ahí conejos. Aquí tenemos rocas cerca, ciervos. Yo creo que es una buena zona para empezar. Tenemos árboles cerca. Así que vamos a darle a la B. Le damos a la F. Y Michoza... Va a estar... Aquí. Vamos a ir construyendo. Vamos a ir construyendo. Vale. Y creo que voy a necesitar lino. Y creo que voy a necesitar lino. Vale. No hace falta lino. No hace falta lino. Vale. Dormir, restaura tus PV por completo. Cuando tú o tus compañeros pierden una batalla, reaparece pero se convierten en heridos durante un cierto tiempo. Cuando pierden de nuevo antes de curarse, mueren para siempre. Vale. Las lesiones se aplican varios efectos menopinos. Tengo madera. Por aquí tiene que haber sí o sí. No tenemos caña. Bueno, vamos a cogerlo. Creo que estos los podemos cosechar. Ah, mira. Una piedra. Vale, los árboles jóvenes no nos deja los palos. Los podemos coger sin más. Vale. Y vamos a coger piedras ya que estamos aquí. Y creo que con esto ya estaría. Vamos a hacernos el hacha. Claro, necesito madera. Bueno, mientras me dé para construir esto de aquí. Vale. ¿Y qué nos falta? Ahí está. Vale. Pues vamos a conseguir más madera. ¿Vale? Vamos a ir cogiendo vino que al final siempre es necesario. Y por aquí a ver si vemos algo de ramas y demás. Algún palito o algo de eso. Tronco. Nada. Algún arbolito nos vendría bien. Por aquí igual. Ah, mira. Tenemos aquí palos para cosechar. Vamos a hacer esto de madera. Vale. Ahora, nos hacemos el hacha. Vale. Y vamos a ir cogiendo más palos. Hasta llenarnos. Y lino. Ahí está. Porque ahora vamos a hacer... Vale. Mi inventario está lleno. Perfecto. Vamos a hacer un par de cosas ahora. Vamos a ir a edificio. Banco de trabajo simple. Me falta una piedra. Vale. 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 Una piedra que podría estar aquí, pero no va a estar. Vale. Si está, sí. Vale. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? La mesa de investigación. Necesitamos dos troncos. Diez de madera y cinco de lino. Vale. Vamos a ponerlo... Pues aquí al lado también. Y ahora, para conseguir los troncos, hay que talar. Espero que no me caiga encima de la casa y me la rompa. Vale. Este me lo llevo. Y vamos a partir este también. Y le vamos a guardar. Vale. De momento, mucho de crafteo y demás. Como podéis ver, mucha reconexión, crafteo. Y demás. Vale. Me gustaría... Ah, claro. Que es que tengo el tronco. Vale, vale, vale. Vale. Vamos aquí. Tenemos aquí un cofre. Vale. Ahora, vamos a coger los... Los árboles joven que nos dan madera. Vale. Y otro más. Y listo. A ver. ¿Qué necesito ahora? Vale. Voy a ir a buscar... Esto. Y esto. Porque no sé lo que necesito. Vale. 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 Y necesito... Esto. ¡No! ¡No me pegas ahí, hombre! Vale, tenemos ya eso Vale, pues ya tenemos Mira, aquí Podemos aprender cosas, ¿vale? Lo que necesitamos es a gente Para que lo aprenda ¿Veis? Necesitamos un trabajador aquí Pues sin embargo Aquí para esto, no Simplemente necesitamos aprender En esta mesa Las recetas y aquí Fabricarlo, y esto ya lo podemos hacer nosotros Eso sí Así que Poquita cosa ya que podamos Hacer, vamos a ver, darle a la B Cofre del campamento Pues yo creo que sí Así que vamos a poner Vamos a ponerlo No me dejarás aquí, ¿verdad? Vamos a ponerlo a este lado Necesito madera y lino Vamos a cosechar Los palos así Llegamos el lino Más lino Más lino Y vamos para allá No sé si en algún lado me pone Si necesito comer o algo Así Bueno Cofre del campamento Cofre del campamento De relacionamiento pequeño Y compartido Donde los trabajadores Tienen recursos producidos Alimentos Y otros equipos Vale Y por último Podemos hacer la fogata Una fogata O hasta aquí Cuanto más poderoso Se vuelva Otro asentamiento Más probable es que Atraigas grupos de asalto Convierte E invierte en guardias Y mejor equipo Para luchar contra ellos Construye puestos de avanzada No trimites a un solo asentamiento Puede que necesites recursos Que se encuentren En otros rincones De la región Puedes encontrar Toda la información útil En la pantalla Resumen de la ciudad Vale Necesitamos piedras Y madera Definitivamente La madera es una cosa Que escasea Y las piedras más Porque no tenemos pico todavía Pero bueno Aquí hay una zona Que hay bastantes piedras Yo creo Ahí adelante Así que vamos a ir Para allá Vamos a buscar Por aquí primero Aquí no tiene pinta Vamos a mirar Por aquí Ahí está Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y once Y dos Vale Pues volvemos al campamento Y podríamos hacer Una Una choza De alojamiento Que es para Para que puedan venir Colonos Pueden estar Si no me equivoco Son dos Por cada choza Así que podríamos aprovechar Y hacerla Ya que estamos Vamos a hacer Aquí un poco Así vamos a hacer Alrededor de las fogatas Y de primeras ¿No? ¿O qué? Vale Vale Esto es la fogata Encendemos el fuego Y tienda de alojamiento Vale Dos troncos Nueve palos Y seis de lino Pero mira Lo podemos hacer Pues mira Aquí Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Ya nos llevamos el lino Dejamos esto 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 Y esto Vale Cortamos el árbol Vale ¿Por qué No me deja Espérate que creo Que soy Munger Perdido Lo hice justo Al revés Guarda Guarda El tronco Este Necesitamos Madera Y madera Pues vamos a atar Estos árboles Jóvenes Que son los que más madera dan Yo creo que con 15 Tenemos bastante ya Me va a faltar lino ahora En serio Creo que no ¿No? Vale Vale Pues muy bien Lo tenemos todo construido Así que vamos a dormir Y vamos a ver al señor Que es lo que nos habían mandado A ver ¿Qué nos cuenta ahora? Día 2 Cinco días hasta el invierno Está lloviendo ya Esta tienda proporcionará Refugio para tus colonos Solo puede acomodar A dos personas Así que construye Suficientes patos Los que puedas necesitar Vale De momento No vamos a necesitar Ninguna Vale Es por aquí Hasta mira Se regeneraba Bastante lenta Eso sí que es verdad Pero bueno Por un momento He pensado que era un oso Digo No puede ser que haya un oso Aquí ahora y que me vaya a atacar Sabes Lo primero que he pensado Vale Está ahí arriba Estoy viendo que no hay Ningún caballo Hay muchas vacas Pero no veo Ningún caballo Si no sé si es que no hay En el juego Simplemente No tienen aquí Sabes No tengo ni idea Ya lo iremos descubriendo Poco a poco Chicos Vale Tú otra vez Dame una oportunidad Te diré que En realidad Tenemos un problema Que puedes intentar resolver Si estás dispuesto Por supuesto ¿Qué es? Hace frío por aquí Especialmente Cerca de las montañas Si queremos Mantenernos calientes Necesitamos Necesitamos pieles Para ello Pieles de conejo O de lobo Pero ya ves A nuestro alrededor A nuestro cazador Joder Bueno Tuvimos una pequeña discusión Sobre cómo deberían funcionar Las cosas en el pueblo Con respecto al pago De algrano Ya no quiere trabajar Con nosotros Pero Heardan Depende principalmente De él Para abastecerse Espero que lo convenzas De que Si también Puedes tenernos piel de conejo Te lo agradeceríamos mucho Pero no podemos esperar Que te lo hagas todos los días Queremos ser autosuficientes Con nuestras trampas de pieles Así que la prioridad Son las trampas Y la piel de conejo Sería un extra Ocupate de eso Y entonces Consideraré tu petición Voy a hablar con Amelie Es un poco revoltosa Pero tiene buen corazón Por eso tengo que Decirme a mí mismo Tiene una buena relación Con todos en el pueblo Y sabe casi todo Lo que pasa por aquí Si alguien puede orientarte En la dirección correcta Es ella Venga Y está por aquí A ver ¿Eres tú? No Aquí Saludos recién llegado Dime ¿Nos hemos conocido antes? Porque ahora me siento muy familiar Lo soy ¿Qué voy a hacer por ti? Por desgracia Está en el bosque Justo subiendo a la colina No lejos del pueblo Ya explicas un libro Para que tengas Es hermonea Vale En el bosque No lejos del pueblo Vale Eso me viene bastante bien A ver cómo está de lejos Ah mira Joder Uh Campamento de ex bandidos Y campamento de bandidos Tenemos ahí Cositas Muy cerca además La verdad es que me está gustando bastante Tengo que Qué guapo esto Sentimos en un lado Desde la época anterior De la tiranía En Carvenia Regalarlas a los ancianos Oumentará la confianza De antí Libros de conocimiento Tal Santuario pagano cerca Tal Es que Muy bien Sí Me está viendo el ciervo Por lo que sea Tú Lubomiro ¿Qué buscas? Es peligroso de ambular Solo por el bosque ¿No has ido a hablar De los lobos O bandidos Que acechan en esta zona? Te pareces un tipo de cazador Entonces ¿Qué haces aquí? La gente de Herdan Por supuesto Ahora me necesitan No voy a trabajar con ellos Lubomiro no respeta mi inficio No valga todo lo que ha aportado De ese maldito pueblo Y hasta que lo haga Pueden valerse por sí mismos Estás pidiendo ayuda Pero no sabéis nada sobre mí Ni por lo que he pasado Yo solía ser un miembro Respetado de la comunidad Incluso podría haber sido Un anciano si hubiera querido Pero me degradaron Porque me negaste Un esclavo de las maneras De Asborn Así que me fui Seguí intentando Contribuir desde la distancia Proporcionando les pieles Comida Y creando trampas Por el bien del pueblo Pero quería el más Cuando pedí un mejor salario El anciano dijo que no Y de hecho me advirtió Que no volviera a pedirlo En un momento dado Dijo que hablaría Con los bandidos Sobre mi comportamiento No se trata de riqueza Se trata de la amenaza La falta de respeto Que me han mostrado Y tiene razón Estoy ato de hablar de ello Para ser honesto Necesito un cambio en mi vida Hagamos un trato Necesitas trampas Y yo puedo enseñarte Cómo hacerlas Para que puedas atrapar A niveles más pequeños A veces es alguien Que pueda hacer las cosas No sé por qué Pero siento que tienes Mucho en la cabeza Estoy dispuesto a unirme a ti Si me proporcionas Refugio y comida Juntos podremos hacernos La vida más fácil En esta tierra Entonces ¿Podemos cooperar? Let's go Tus aldeanos Cuanto mejor Cuanto mejor se hagan la comida Más tiempo Podrán relajar Vale Punto de interés Vale Vale Pues vamos a ir Por aquí Tenemos aquí Nuestras cosas Vale 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 Me gusta Vale Vale Entonces Ahora tendría que venir Aquí Vale Entonces Tendré que darle A orden No A ver Gestionar Joder Se ha subido encima No ves Vale 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 Este es compañero Entonces Asentamiento Eh ¿Cómo asigno aquí a Este? Hostias Población Trabajador Cestionar Cestionar Vale Vale Está buscando Recursos Y vamos a poner Eh 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 ¿A qué libros de esto? Vale. Bueno, aquí muchas cosas. Vale. Vale. Vale, entonces este que está investigando. Trampa pequeña. Lo investiga al solo. Cinco y dos. Ahí lo tienes. Te meto esto también. Te meto piedras. Vale. Y aquí podemos meter... Raciones de comida... Vale. Eso. Vamos a ir metiendo cositas. Y ahora en teoría... Una vez... Eso es. Ahora que esto está aquí... Ahora podemos ir aquí a hacer la trampa pequeña. Y me la hace él. Vale. Perfecto. Y ahora vamos a poner aquí... Eh... Prioridad de estructura. Vamos a ponerle aquí... Un seis. Para poner esto... A investigar. Pero que primero haga la trampa. Vamos a ponerle aquí a la trampa. No tengo nada. A tu trabajo. A tu trabajo. Vale. Y va. Vale. Vale. Esto es la velocidad. Vale. Vale. Y ahora esto me lo llevo. Vale. Entonces... Vale. Pues mira. Vamos a poner... Aquí. Ya que hay conejos. Y ahora vamos a poner aquí... A hacer tres trampas. Aquí. Pequeña trampa. Ahí. Hazte tres. Y tenemos ahí el conejo. Y tú haz lo que tengas que hacer. Vale. Pues esto... Ya está... Marchando, eh. Vamos a ver. Todo esto... Todo lo tenemos. Vamos a ver esto. Porque esto... Eh... Mira. Esto lo había visto. Y es una fumada increíble. Eh... Campamento de recolección lo tenemos. Tienda de alojamiento lo tenemos. Vale. Torche de pie. Pequeña trampa. Vale. Esto es como que... No tengo muy claro. Según vas aprendiendo... Ehm... 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 Señor... Ehm... Vale, espera, vamos a quitar esto de aquí. Bueno, yo quiero que tú trabajes aquí. Voy a ir cogiendo yo las cosas porque este señor... Vale, cogemos aquí el lino... Vale, lo estoy fabricando sin haber hecho nada, simplemente por tener esto encima. Vale, y justo he traído para las tres. Vale, bien. Vale, ahí tenemos la primera. Me ocupa cuatro, cuatro y cuatro. Es decir, una receta. Esto sí que es verdad que tardo un poco. ¿Qué pasa si salgo? Vale, se quedan medias. Vale, pues nada. Pues a esperar un poquitín. Y ya estaría. Nos formamos ahora en cuanto hagamos esto. Ya lo vamos a dejar por aquí hoy, chicos. Ya hemos construido nuestra base del pueblo. Así que en cuanto hagamos esta misión, lo dejamos por aquí. Así voy a aprovechar. Voy a ir grabando más vídeos. Pues ya sea de esto, de Pokémon, realidad virtual. Infinidad de cosas. Bueno, realidad virtual. De momento, creo que no. De momento, creo que no. No tengo ningún juego así que sea de historia en el ordenador. Lo voy a grabar todo con el ordenador. No quiero jugar en Play y demás. Así que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ah, bueno. Sin cebo, pues... Vale, por aquí tiene que haber algún arbusto de estos. Algo de comida tiene que haber. O sea... Vale, me da una valla. Vale. Que falla. No me he dado cuenta de... De esto, la verdad. Vamos a poner una valla y nos vamos a comer nosotros las otras dos. Porque ahora mismo es que no tenemos comida. Vamos aquí al inventario. Y esto, pues... Dejo ahí eso. Para que coma, sí. Ah, que este está haciendo comida. Y no me ha dado, eh. Vale. Es posible que haya caído ya el conejo. No, pero mira. Nos vamos a ir a dormir. Demasiado temprano para dormir. Vamos a dejar el lino. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. Vale. Vale. Vamos a quitar esto, necesitamos cuerda, herrería, el estaño, el campamento de recolección, y vamos a esto por lo menos que haga algo, ¿dónde está el tío? Ahí está, ahí, vale, igual he puesto demasiado cerca la trampa, puede ser, puede ser, puede ser que esté demasiado cerca, ahí tenemos una vaca, bueno, el oír llevando esto, me falta el cuero, aquí, pero con esto conseguimos comida, el cuero no nos sirve porque tiene que ser de, ahí he visto, hongos y demás, ahora los cogemos, me estoy acercando a una zona peligrosa, y 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 vamos a ver si vuelvo a encontrar la zona esta de las setas aquí está y me llevo unos cuantos el inventario lleno no pasa nada vale le voy a llevar esto lo primero ya que estoy aquí esto que es otra misión campamento de ex bandidos de momento no voy a ir ahí pero seguramente seguramente me manden en alguna misión ir para allá este tío se podía poner un poco más cerca de la verdad y 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 esa gente y 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